Hola mi gente, los saludo por acá nuevamente dándoles la bienvenida a este nuevo video. Hoy muy emocionado porque cumplo tres años con el canal de YouTube, con mi proyecto. Bueno, YouTube yo ya tenía desde hace mucho tiempo antes, desde que uno tiene Gmail prácticamente. Pero, o sea, activo subiendo contenido acerca de Canadá. Para los que no saben, yo inicié este proyecto hace tres años y yo llevo en Canadá dos años y medio. Es decir, yo empecé seis meses antes de llegar a este país, de aterrizar a este país y decidí crear el canal pues para registrar todo eso. Es como mi pequeño diario para registrar mi progreso, mi proceso. Este es mi proyecto personal y ya lo que yo le ofrezco a la gente es un punto de referencia que les pueda servir algún tipo de información, algún tipo de logro que haya alcanzado o algún tipo de error que haya cometido para que aprendan de eso y lo eviten. Pero personalmente, o sea, para mí es un punto de referencia desde donde arranqué y donde voy, cómo he progresado. Entonces, es como mi pequeño diario. Resulta y pasa que a mí me gusta conmemorar cada vez que el canal cumple años. Siempre hago un video especial. En este, cumpleaños número tres, quise hacer algo porque yo a veces me levanto, a veces cuando estoy mirando las analíticas del canal, cómo le hago un video al otro, a veces me encuentro con videos viejos y los veo y me entretengo porque a veces no me acuerdo qué fue lo que dije. Y digo, oiga, venga, yo qué dije ahí y tal. Y me entretengo, cosa que no pasa cuando recién los publico. Cuando recién los publico, me aburro porque ya llevo mucho tiempo editándolo, porque ya sé qué dije, porque lo edito tres, cuatro horas y lo subo. Entonces, ya no me gusta. Pero dejo pasar un año, dos años, tres años y lo vuelvo a ver y me entretengo y me da curiosidad cómo pensaba yo en ese entonces. Entonces, la idea del video de hoy, que me sirva tanto a mí como a ustedes, es, tengo un video que fue el número uno, dos, tres, les voy a grabar la pantalla, que es el número cinco que yo publiqué cuando inicié este proyecto de YouTube. Ese video se llama Siete motivaciones versus siete miedos de viajar a Canadá como estudiante internacional. Ese video yo no lo he visto hace, yo creo que desde que lo publiqué no lo he visto. Mi idea de hoy es tres años después. Ahí dice dos años, pero porque no se ha cumplido, porque esto lo estoy grabando antes de que se cumplan tres. Pero la idea es tres años después mirar si esas motivaciones en realidad sí son motivaciones y esos miedos en realidad sí son miedos. Cómo comprobarlos, cómo esas son mis expectativas versus la realidad que he vivido a lo largo de estos dos años y medio en Canadá. Entonces vamos a mirar yo qué dije ahí. Es que me da curiosidad todo si realmente sí son siete motivaciones, si realmente sí son siete miedos, si en realidad son cosas que yo pensaba ya pero acá cambiaron o si en realidad lo comprobé. Bueno, ahí lo vamos a ir descubriendo. Entonces va a ser como un video reacción que quiero que veamos juntos. Cada cosa que vaya diciendo ahí, pues la vamos a ir comentando ya con esta perspectiva tres años después, después de haber madurado un poco. ¿Será que sí maduré o sigo igual de...? Demole play. A ver qué dice este muchacho acá. ¿Qué dicen muchachos? ¿Nos vamos a pasear hoy o no nos vamos a pasear hoy? Primer comentario, eso es ir a empezar con lo que se tenía. No sé si es el celular o es la GoPro vieja que tenía. Vea cómo tiembla esa vaina. El clima está para que nos vayamos a pasear hoy. Tomitas de dron. Me conozco y con onzo. Estaba más flaco, eso sí, debo aceptarlo. Por ahí me han hecho el comentario, pero todo bien. Es mientras entramos otra vez en rutina. Bueno, con estas palmeras y esta iglesia de fondo, los saludo, mis perros y mis queridas damas, obviamente. Estamos solo cada día acá en el municipio de Icononzo. ¿Qué dices muchachos? ¿Nos vamos a pasear hoy o no nos vamos a pasear hoy? El clima está para que nos vayamos a pasear hoy. Muchachos, ese viaje a Icononzo falló porque no... A ni conozco. Llovió, primero que todo, había mucha gente, no teníamos buen micrófono. Y los lugares que yo había visto para visitar allá por Google Maps no estaban tan chéveres a la final. Y pues había llovido y todo eso. Eran como unos ríos y eso. Y a pesar de que llovió mucho, no estaba tan... Mejor dicho, como uno lo ve en Google Maps y en las fotos. Entonces, pero igual lo estaba por acá a un recorrido ecológico que se llama Parque San Rafael. Queda en el corregimiento. ¡Ay, huepucha! Pegándole a la cámara. ...de Fusagasuga y de Bogotá. Pues no digamos tiempo porque eso depende del trancón, ¿no? Pero... Eso sí es verdad, depende del trancón. Oiga, póngale cuidado. Primero, tiembla demasiado la cámara. Acá también ha empezado a hablar de Canadá, pero pues me gusta cómo voy. Lo que me da risa es que el primero, primero sí los lugares estaban malucos, ya que me acuerdo. Pero lo segundo, todavía me da muchísima pena grabar y pues iba con mi mamá, mi papá, ta, ta, ta. Entonces, creo que toda esta parte, esta primera introducción, estoy mostrando como la cascada del camino. Vamos a tratar de adelantarnos rápido al primer punto de lo del video. Siete motivaciones, siete miedos de viajar a Canadá. Y vamos con... La Putsito, mi hermana. ¡La Putsito! Para que ustedes sepan más o menos cuánto es el recorrido en distancia y en tiempo. Oiga, ahora que veo ese aviso, comentario para... Pues lastimosamente. El recorrido era chévere, la cascada es muy bacana. Es entre, pues, veredas allá. Pero vea el estado de los avisos. Qué mal. Caminando como unos diez minuticos. La casita, la tiendita para tomar algo. Yo que no camino nada, ya voy. Bueno, y ahora sí, poco chachara y más acción. Vamos a hablar en este video de los miedos que le meten a uno cuando uno dice, oiga, me voy a ir para Canadá como estudiante internacional. Entonces, cogen y... No, se vaya por allá. Pero también vamos a hablar de los motivos que le da a uno la gente para que uno viaje. Para lo que lo impulsa. Entonces, cogen y... Arranque de una. Eso es lo bueno allá. No hemos viajado aún. Eso es lo que vamos a ir a comprobar. Qué tantos de esos miedos son verdad y qué tantos de esas motivaciones son realidad. Mientras, hacemos el recorrido del Parque San Rafael. ¿Cómo va? China. Me decía ella que los miedos de todos los países, pues... Estos que les voy a compartir acá son específicamente de Canadá, ¿no? Pues... Porque todos los países son diferentes. Maldito foco. Hacen falta las tomitas de dron, ¿no? Acá no tengo dron. Pero déjenme por acá si... Si es algo que hace falta en los videos. Y aquí con esta vista, que es como ya empezando a subir hacia el bosque y la cascada. Si hacen falta las tomas de dron. El primer miedo. El primer miedo que le meten a uno cuando uno dice, estudiantil internacional, Canadá, que qué frío. Que qué frío hace en Canadá. Mejor dicho, que uno se va a congelar. Pues a mí la verdad me tienen que asustar con algo más teso porque a mí me gustaría estar allá asqueando. Bajar esas montañas así. Bien bacano. Eso me llama la atención. Y también me reconforto un poquito que... Y espero que todas las casas tengan calefacción. Tal vez en Vancouver, ¿no? Pero en el resto del país sé que sí tienen calefacción. Entonces vamos a ver qué tan duro nos pega el frío allá. Listo. Les voy a comentar ese miedo. Real. O sea, bajar. Esquiando por las montañas. Ustedes lo han visto. Lo hice realidad. Oiga, qué gran satisfacción. Lo segundo. Bueno, yo estoy en Vancouver. No es comparable con el frío del resto de Canadá. Entonces no es un miedo. O sea, si hace frío, no va a decir, es tropical. Pero lo que digo ahí, todas las casas tienen calefacción. Todos los lugares tienen calefacción. Su lugar de trabajo, a menos de que usted trabaje en exterior, no va a tener ningún inconveniente. Todo tiene calefacción. Y para afuera, su buena chaquetica. O chamarra, como le quieran llamar. ¿Eh? Ahí le ves que anda. Me gustó. Mío número dos. El idioma. Que no, que es que en Canadá hablan francés e inglés. Que le toca saber los dos súper bien. Que, mejor dicho, súper complicado. Muy cansado. Y nada, salude. Sí, Canadá tiene dos idiomas oficiales. Francés e inglés. Y el que tenga que aprender, pues yo creo que depende más del lugar al que va. La ciudad, la provincia. Va a tener que utilizar más uno que otro. Y también depende el idioma en el que usted vaya a estudiar. Si es en francés o si en inglés. Pero creo que teniendo al menos intermedio de alguno de los dos. Dependiendo de lo que usted vaya a estudiar. Es suficiente y usted haya desarrollado el resto. Es mi pensamiento. Lo que les digo, vamos a comprobar si es cierto. No vamos a llegar muy perdidos. Con respecto de esos idiomas, les voy a hacer otro video. Mostrándoles qué herramientas utilicé yo para mejorar mi inglés. Francés, lastimosamente aún. Cero pollitos. Se dice, Maxi. 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 Oiga, ya sé más cositas. Ya sé. No, se me olvidó porque hace poquito fui a Montreal. Bueno, en cuanto a lo he decidido más. Obviamente, si venimos a un país donde su lengua oficial es otra distinta a la nuestra. Pues tenemos que aprenderla. La vamos a pasar mejor. Primero, porque vamos a conseguir mejores trabajos. Porque vamos a poder socializar con la gente local. Porque vamos a poder hacer cualquier cosa sin ningún impedimento. ¿Qué se necesiten los dos? Creo que no. Por lo menos en este lado de Canadá. Lo que es Vancouver BC y lo que he logrado conocer. No creo que se necesiten los dos. Solamente, por lo menos de este lado inglés. Fui a Montreal hace poco. Me parece que sí se necesita francés. Quebec. Ciudad de Quebec también me parece que se necesita francés. Entonces, al menos, lo que digo, sí. Al menos uno de los dos. Y dependiendo en qué lugar vaya a vivir, ¿no? No se va a venir con francés a Vancouver. Porque es como venirse con español. Sorte. Sorte. Durjense. Sorte. Durjense. Me acordé. Nos hemos vuelto mucho mejores para los hikes. Hay que decirlo. Nosotros dejamos el carro en la principal de Sibate. Afusa. El carro. La moto. Que porque era un sendero ecológico. Pero hemos visto gente subir en carro. Llevamos cuatro kilómetros caminando. Y después de este cuarto kilómetro, solo subía. Porque es que está bastante empinado. Nos damos cuenta que acá dice. Servicio de parqueadero. Baño, guapanela, gaseosa, tinto. Bienvenidos. ¿Cómo la ven? Cuatro kilómetros semana. No, pero bacano. Bacano convivir con la naturaleza. Yo veré que ustedes hagan lo mismo. Caminen por gusto y no porque les toca. Oye, perrito. Saluda acá a la cámara. Alguien que ya se cansó. Yo pensé que este era el que nos iba a llevar a la cascada. Buscó fue Cambuche. Adiós. Te esperamos arriba. Hubiéramos podido guardar la moto ahí. No está tan mal. No está tan mal. Aprovechemos para hablar de el tercer miedito. Miedito de ir a Canadá como estudiante internacional. Tercer miedito. Que estudiar es caro. Qué joder madre para allá. Estudiar carísimo. Carísimo, carísimo. No les voy a mentir. Hay programas demasiado caros y más para gente internacional. Digamos que para los locales, para los canadienses. Eso es muy regalado. Es para sus ingresos. Pero para los internacionales. Si ya cobran más durito. Si es carito. Pero hay posibilidades. Hay bastantes posibilidades. En las que uno no se puede. O sea, no se gasta tanto dinero. Si se lo va a gastar. Pero no una cantidad absurda. Como mucha gente piensa. Además, tengo otro puntico aquí que les quiero tocar. Si usted es una persona que se acaba de graduar del colegio. O de esas que no sabe qué hacer. O qué estudiar. Pues es lo mismo que usted se va a gastar en Colombia. Definitivamente, yo haciendo las cuentas. Es lo mismo que usted se puede estar gastando en una universidad. Como la Sergio Arbeladea. El Politécnico. La Tadeo. En lo largo de la carrera, ¿no? Pero pues también depende allá como lo estén manejando. Si es por semestre. Si es por, digamos, por... ¿Cómo se dice eso? Lapsos mental mientras me acuerdo. Ya me acordé. Módulo. Si es por módulos. ¿Cómo sea el pago? Pero hay algunas carreras que yo vi. Algunos... Que eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Pues ya si uno estudió como yo. Que yo ya estudié acá. Y yo ya pagué mi carrera de medios audiovisuales. Pues ahí sí es una plata. De más. Pero según lo que yo he visto. Y también es lo que vamos a comprobar. Dicen que si uno trabaja allá y obtiene la experiencia. Pues es una plata que usted va a recuperar muy pronto. O sea, que vale la pena. Vamos a ver si sí es cierto. Gracias a que mi... El curso que yo voy a hacer tiene como unas prácticas que se llama Co-op. Que ya se los mencioné en este video. Espera, del otro lado, papá. A ver qué tal. Ese es el tercer miedo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo acá en los comentarios. Ahí los dejo. Mientras seguimos caminando. Ay, ya llegamos a un aviso. Hay un aviso. Me da moral. Bueno, ese tercer miedo es una realidad. O sea, estudiar en Canadá es costoso. No hay que negarlo. Pero hay caminos, ¿no? Hay programas más económicos. Que tal vez no nos abra la puerta, la autopista directa a quedarnos acá, a la residencia y tal. Pero es un paso. Es un paso llegar acá. Como yo lo hice, por ejemplo, que me vine con ese programa Co-op. Yo no me podía quedar después de eso. Pero logré sacar mi permiso de trabajo y aplicar a la residencia y todo eso. Entonces, si es caro, también algo muy real. No me acordaba que había dicho eso. Es que es lo mismo que usted le va a meter en una carrera en Colombia. Tal vez un poquito menos sale en Colombia. Pero definitivamente, si usted quiere vivir fuera de Colombia o quiere emigrar a otro país, pues en vez de hacer la educación allá, que es muy difícil que se la validen. O sea, sí la validen, pero no es tan relevante, dependiendo de la universidad, obviamente. Pues mejor lo hace una vez en el país a donde quiere vivir la experiencia, ¿no? Me parece a mí y sobre todo acá que los estudios los valen a nivel mundial o eso dicen. Sigamos. ¡Pinche problema con el poco! Todavía hasta el día de hoy tengo esos problemas. ¡Pinche problema con el poco! Voy a conectar con mis chakras. El cuarto miedo. Que a mí me dijeron cuando yo dije, Vancouver, me voy para Vancouver, Canadá. ¡Uh! De las ciudades más caras de Canadá. Con Toronto. ¡Carísimo, carísimo! Vamos a comprobarlo. Yo estoy haciendo estos míos y todo bajo mi lema de vida que dice de la siguiente manera. Si ese man pudo, ¿yo por qué no voy a poder? Si esa nena pudo, ¿yo por qué no voy a poder? ¿Cuánta gente no vive en esas ciudades? No todos son canadienses porque, déjenme, yo les comento que en Canadá la mayoría son inmigrantes. Son de otros países. ¿Cierto, Lina? Venga, le comento. Cuevita. Nos encontramos una cuevita. Ay, no se ve nada. Yo acá es que mostrando cuevas, sí. Que les decía yo acá a los del YouTube que mi lema de vida es, si ese man pudo, ¿yo por qué no? ¿Qué no? Que vivir en Vancouver es caro. Pero si hay gente que lo hace uno, ¿por qué no va a poder? Bueno, sí, puede que sea caro, pero no sabemos cómo paguen o si solo la vivienda, la comida, qué. Eso es lo que hay que averiguar. Bueno, si es costoso o no es costoso, pues yo sigo pensando lo mismo, o sea, es costoso, pero... No, acá quiero aclarar un punto y es que lo realmente costoso, extremadamente costoso de Vancouver es la finca raíz, es decir, la renta. Es verdad que gran parte de lo que uno gana acá se va a la renta. Pero, vea, acá estamos dos años y medio después y no soy solo yo. Conozco muchísima gente, ustedes se han dado cuenta que gracias a YouTube he conocido muchísima gente que acá lleva. Y no es porque lleven 20 años y ya estén acomodados. Hay gente que sigue llegando, hay gente que lleva 2, 3, 4, 5 años o gente que lleva 18. Pero, pues, todos acá siguen. Es cuestión de querer los que realmente se dan es porque o tienen otras oportunidades o no les gustó, pero no porque sea costoso, sino otro tipo de cosas. O van a experimentar en otra provincia, etc. Pero, el resto, cosas como mercado, la gasolina sí es un poquito costosa, pero no mucho en comparación al resto de las provincias. El resto, salir, tomar, todo eso en la calle, me parece que es casi casi que igual al resto de provincias. ¿Qué varía? El tax provincial de cada lugar. O sea, puede que el producto valga lo mismo, pero que acá, por el tax provincial de bici, se pague más o menos que en otra provincia que tenga el impuesto más alto o menos alto. Pues, no sé. O sea, lo que yo digo ahí, o sea, si otra gente puede, ¿por qué uno no va a poder? Acá estamos. Claro, obvio, sí. ¿Tú ahí estás? Como nosotros. Después de la cojita que les comenté, donde les estaba contando de lo que es caro vivir en Vancouver, llegamos acá a un puente. Hacia allí bajamos a la Cascada de los Deseos, que es como la más bacana de por acá, pero, derecho, hay un puente que es este. Este sí está como un poquito dejadito, pero está bonito para fotos, para los que les guste fotos. Ahí está mi hermana. Está bien bacano. Bueno, pasando el puente, que les dije que están un poquito dejados, que es por allá, 100 metros. Hay una cosa que se llama, ¿debajo de las piedras? ¿Cómo es que se llama? ¿Entre piedras? ¿Bajo las rocas? ¿Ah? Camino entre rocas. Siempre se me olvidan los nombres de todo. No he cambiado. Paso entre rocas, ya vimos el aviso. Uf, está bacanísimo. Y cualquier cosa, ¿qué tal les parece el recorrido? Estamos en fantasma, mi. ¿Bacano? Sí, mucho. Haciendo amigos en el camino. ¿Cómo es que se llama? El paso entre rocas. Y llegamos a un lugar que se llama Cascada de los Deseos, pero parece ser, según nuestros amigos del camino, que esta no es la pro, pro. Pro, pro. Esta es más chiquita. Entonces, vamos a ver esta. Y luego miramos la de más abajo. Ahora sí, el quinto, el quinto. Que a mí me dicen, oiga, usted se va a ir por allá. Tiene que alistarse o prepararse para tener mínimo dos trabajos. Mínimo dos trabajos porque eso es muy duro. Ojo, eso con uno no le da. Con lo mismo que les dije anteriormente que vivir a Scar, eso con un trabajo no les da. ¿Qué opinan ustedes? O sea, todo lo que ustedes opinen, bienvenido sea, me lo dejan acá. Pues ahí no puedo decir nada porque no he ido, pero vamos a ver cómo nos va con eso. Mientras tanto, les muestro la Cascada de los Deseos. Bueno, eso depende de muchas cosas. Pero yo hasta el momento he estado acá dos años y medio solamente con un trabajo. Pero sí, he conocido gente que tiene dos trabajos. Pero eso ya es tanto por obligaciones como por gusto. ¿Por qué por gusto? Porque quieren ahorrar, porque quieren hacerse un capital, porque tienen algún tipo de proyecto o porque tienen alguna vaina en mente. Y por obligación, pues los que tienen deudas, los que tienen que mandar dinero a Colombia, los que tienen que eso, no les voy a mentir, no les voy a decir que con un trabajo van a tener suficiente dinero para hacer lo que se les dé a la gana, ¿no? Eso hay que proyectarse, depende del trabajo, depende del área de trabajo, depende del sector, depende de cuánto le estén pagando, depende de su estilo de vida, si gasta mucho, gasta poco, etc. Pero a lo que voy con este punto es que no es obligación tener dos trabajos. Conozco mucha gente con uno, y mucha gente con dos. Pero creo que la mayoría de los que conozco, de los que están en mi círculo y con los que me hablo, tienen uno solo. Y bien. Cascada de los deseos. El agua súper transparente, se vende a rocas. Bueno, acá con la cascada de los deseos. Hábleme. Se las voy a mostrar. Cascada de los deseos, Julián. Cascada de los deseos, Julián. Cascada de los deseos, Julián. Les voy a votar el sexto y séptimo. El sexto es que, con respecto al anterior, que los extranjeros solo tenemos... Ningún trabajo es de sonra, ¿no? Pero que solo tenemos esos trabajos así como de limpieza, de domicilio, de restaurante, de mesería. Pues a mí no me parece malo, pero que sea así, a veces me dan ganas de dudarlo. Y el séptimo y último... Bueno, no es así. O sea, es así. Si uno es estudiante, si necesita flexibilidad en el horario, si le gusta esa industria porque dan propinas o algo así. Pero, pues acá hay extranjeros muy tesos. O sea, hay colombianos que yo conozco con unos buenos puestos. No solo colombianos, mexicanos de todo. Nah, re mentira. No todos los extranjeros acá. O si no, más de medio país que son inmigrantes estarían meseriando. Con eso se las dejo. Último, específicamente en Vancouver, que llueve demasiado. Ese creo que sí va a venir siendo cierto porque me dio por mirar cuánto llueve en Vancouver versus cuánto llueve en Bogotá. Esto es lo que llueve en Vancouver. Esto es lo que llueve en Bogotá. La diferencia es que, ya es más, ¿no? Pero la diferencia es que en Vancouver esto lo llueve en la temporada de lluvias. No en todo el año. Y esto lo llueve en Bogotá en todo el año. O sea, mientras en otras ciudades de Canadá neva, en Vancouver está lloviendo. Ese miedo sí me dio miedo. Deseos, Julián. Ay, no, no, no. Bueno, para los que les interese a Vancouver, si llueve, repito, yo soy de Bogotá. No me parece grave. En Bogotá llueve mucho más duro que acá, pero por periodos cortos. Es decir, en Bogotá cae un palo de agua en un periodo de dos horas. Puede ser diario, pero solamente dos horitas. Acá puede pasar unos días que está lloviendo, pero es una llovizna muy sencilla. O sea, molesta obviamente, pues, porque está ahí la lloviznita y venteando y tal. Pero no es grave, no me parece. Y lo que digo es que solo en temporadas, sí, generalmente es en cambio de temporada, que llueve. Lo que sí es una realidad es que es bastante gris. En invierno. Bueno, sí. Sí llueve, sí llueve. Si me siguen por allá de Lima, Perú, o no sé, de la costa colombiana, de Barranca Bermea, una vena así. Vamos adelantándonos, pero como no todo es malo, vamos a hablar de las motivaciones que nos dan también. Vamos, motivación. María. Cuando uno dice, no, me voy para Canadá, a estudiar, también hay gente que lo motiva y le bota como ciertos puntos que vale la pena resaltar aquí en este video, que podría ser el primero. También son siete. Vamos a hacer el cara a cara. El primero. ¿Usted sabe ir a hacer a Canadá? Bacano porque esos títulos los reconocen a nivel mundial. Lo que usted estudia ya se lo van a valer en otro lugar. ¿Es cierto? Creería yo que sí. Lo he leído por ahí bastantes lados. No sé si todos, eso no estoy seguro. Si alguien tiene la información o da un video acerca después, no lo deja. Esa es la primera motivación. Diría yo que sí. No lo he comprobado. Pero lo que sí me parece es que de pronto es solamente en los colegios y universidades públicas. No sé si un ILAC, yo me vaya para España, para Francia y diga, no, estudié en ILAC, me digan, wow, ILAC, solo por estar en Canadá. No sé, no sé si hasta ese punto. ¿De pronto lo valgan? No, no, la verdad no sé. Yo creería que sí, pero no sé. ¿Y por qué? Es un punto que no hemos comprobado. Tal vez en unos tres años más lo comprobemos. Estará acá la segunda porque estoy motivado. La segunda es, dos puntos y aparte, la cultura ciudadana. Que la cultura ciudadana de esos países es muy buena, que cuidan lo que el país, vea este fondo. Este man sí se distrae. Que cuidan lo que el país, lo que pagan en impuestos, porque es que eso definitivamente es de los ciudadanos. Que el metro, que las calles, que los andenes, que la limpieza, ser amables, pues no sé, de pronto no tienen tanto estrés. Son cosas que yo deduzco y también lo he leído, que sí es cierto que la cultura ciudadana en esos países es buena. Con el paso entre rocas. Estoy pasando por donde les muestro. Bueno, eso sí es verdad. O sea, la cultura ciudadana... Acá cuidan mucho las cosas, los parques provinciales, recogen la basura. Bueno, de vez en cuando a veces hay ventas en la playa en donde viajan un basurero. Pero por el resto, metro y todo eso, no lo vandalizan. Tal vez usted lo vea grafiteado, una raya de eso, pero no lo rompen, cosas así. No he visto a ese nivel. Sí, yo creo que la cultura de la gente es bastante amable. Miren, vamos a ver qué digo más adelante para ver si complemento ese punto. Con el paso entre rocas les voy a botar el tercero porque como les dije, estoy motivado. Son motivaciones para motivarnos. El tercero, que respetan mucho al extranjero, que tal vez no hay tanta, ¿cómo se llama eso? Como xenofobia, como ese tipo de cosas. Vea, el paso entre rocas detrás mío. Chimba ese paso. Sí, es que respetan mucho al extranjero, que les agrada que vayan. También lo he leído bastante, pero tengo entendido. O no sé, pienso yo que también hay mucha gente conservadora ya que no va a querer que mucha gente vaya a su país. Sí, entonces, creería yo que en las ciudades principales, que son las multiculturales, donde todo el mundo va, si hay ese respeto, los pueblos, no sé, me gustaría grabarlo. Síganme en este canal, pero en los pueblos pequeños, pues aguantan a mirar cómo se comportan los canadienses con el latino, con el quemadito, con el hispanohablante, con el... Uy, ahora ya se escucha gente gritando en la cascada grande. Vamos a ver qué tal. ¿De allá viene uno? Bueno, eso es un punto que sí, o sea, acá no maltratan al migrante, no son xenófobos. No digo que no exista, tal vez haya uno, dos, tres casos de racismo que a mí no me han tocado y que a alguien cercano a mí no le haya tocado. No le ha tocado. Mi hermana alguna vez tuvo un inconveniente en un bus con una persona, pero no muy grave. Ah, perdón, en una tienda. Pero bueno, no sé. Le voy a decir que lo comparta con ustedes. Pero por el resto, no, creo que no. He ido a pueblos como Kelowna, bueno, Kelowna es una ciudadcita. He ido a Revelstoke, he ido a Quebec, he ido a Ottawa, bueno, Ottawa es ciudad. He ido, pues, los pueblos de aquí para allá y, pues, no me ha parecido nada. Tocaría ir a uno más remoto, como un Prince George, por allá a 12 horas hacia arriba, hacia el norte, a ver qué tal. Pero creería que no porque incluso hay gente que vive allá. O sea, gente de la nuestra. Oiga, hay puntos que no he logrado comprobar ni siquiera con dos años y medio acá. O sea, he percibido que no, pero no sé en un pueblo de esos. Vamos a seguir trabajando en este canal. Pero esto está un desculadero bravo. Vean eso, no, yo cómo me voy a bajar por allá. Todo sea por el amor al arte. Estamos acá bajando por el camino que les mostré. Mi hermana ya iba a Rabona en ese momento. No, pero por la naturaleza. Cuarto, sí, calidad de vida. La calidad de vida en esos países, pues, según varios foros y varias revistas, sí lo es. De hecho, algunas de sus ciudades están en los tops de las más chingas del mundo para vivir. Si ya me está siguiendo gente de otros países, no saben qué chingas, pues, muy bacano. ¡Uy! No, qué peligro, qué peligro. No sé cómo les puedo comprobar eso, pues, yo creo que viajando y viviendo allá uno ya se da cuenta. Voy a mirar si Vancouver está en alguno de esos tops y se los coloco acá, ¡pum! En una imagen. Esta subida sí está parada en tus dedos. Bueno, está bajada, pero ahorita es subida. Ya les muestro. A mí me parece que sí, buena calidad de vida. De hecho, cuando comparan Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos dicen que es para hacer dinero. O sea, yo creo que en Estados Unidos sí dos trabajos, no sé. Y Canadá es más calidad de vida. O sea, es como no hacerse rico, es ser clase media normal, pero que usted tenga su dinero y haga sus planes y tenga sus viajes y tenga sus vacaciones y tan. Y pueda gastar, salir a comer, todas esas cosas. Eh, comprobado, sí. Sí. Vea cómo está eso. Ahora creo que Vancouver ha escalado en uno de esos tops. Muchachos, malas noticias. Yo no sé si era por acá. El caso es que por allá se escucha la cascada por allá en ese hueco, pero yo no sé si esta sea la bajada. O sea, esta bajada, para gente no aventurera, no la recomiendo. Más chingada la cascada allá, pero no sé si sea por acá o nos dieron mal la indicación. Bueno, acá les voy a hablar de la quinta, que es, va mucho estudiante internacional a Canadá. De hecho, creo que en un video vi que la muchacha decía que el 70% de algunas instituciones eran solo extranjeros, más que locales. Sexta motivación, activar el salario libre tipo E. Confirmo lo de los estudiantes internacionales, son demasiados acá, no solamente latinoamericanos, europeos, asiáticos, de medio diente, de todo lado. Muchos estudiantes. No creo que haya una institución solamente canadiense. Incluso UBC, que es la Universidad de British Columbia, también hay mucho extranjero allá. Bueno, no como en otros lados, pero sí. Mountain bike, esto es específicamente en Vancouver. Mountain bike, voleibol, playa, snowboard, no sé si, no sé qué más allá, pero es muy famosa porque le jalan, uy hay un bicho acá, le jalan a la bicicleta, le jalan a la tabla. La ciudad es muy verde, muy ecológica, muy activa, lo siento ahí por eso. Y vamos para arriba y les digo la última, hiking, vamos a hacer hiking. Allá hacia ese lado, allá, ya les voy a mostrar dónde era que estábamos, que bajamos, mejor dicho no encontramos la que vimos en videos. Toca hacer una próxima avenida, ¿quién se anima? La séptima y última motivación. Bueno, la sexta es bastante verdad, Vancouver, Outdoors y 100% snowboard, bicicleta, gente tratando, kayak, pallet. Si ustedes me siguen en Instagram o ven mis videos acá en YouTube, se han dado cuenta de eso. Demasiado activa, si es algo que les interesa, Vancouver, la capital. Es la multiculturalidad de esos países, que por lo mismo que hay tanto extranjero y tanto estudiante y gente de todo el mundo, pues hay mucha diversidad. Eso algunos lo ven como motivación y otros lo ven como, uy qué miedo, pues, porque se presta para muchas cosas. Pues yo lo veo como una motivación, ¿no? Conocer gente de otros lugares, otras culturas, otros países. ¿Qué opinan ustedes? Démelo acá en los comentarios. Desde acá los abandono. Nos vamos a regresar por el mismo camino que ustedes ya vieron. No me iba a quedar con la espinita de haber venido y no ver la chimbita. Véala, muy poderosa. Hasta la chimbaca. Hoy me vine con mi papá. Creo que si fuera hoy en día allá, me meto, porque ya me volví un paro para agua fría. Ya les hablo de ese último punto, que me quiero terminar el video. De eso me los termino. Esta canción estaba buena. Ya no utilizo esa biblioteca. Fomentemos el turismo local de manera responsable para que las autoridades se comprometan y realicen los debidos mantenimientos. Aunque bonito, los senderos están siendo tapados por la maleza y el puente de madera está roto y las señalizaciones se están borrando. Tocaría ir a comprobar cómo va eso por allá. Bueno, mi gente. Ese último punto, la multiculturalidad. Es verdad, acá hay mucha cultura. En las ciudades que he estado, bastante multicultural. En Montreal, acá en Vancouver, en Victoria, en Kelowna. Bastante multicultural. Y a mí eso me gusta. Ustedes dirán, de pronto eso me sigue en redes. No, pero es que usted parcha mucho con latinos. Amigos son mexicanos, colombianos, ecuatorianos. No sé, muy pocos extranjeros. O sea, extranjeros europeos. Muy, muy pocos que no hablen español. Eso es en gran parte por mi canal de YouTube. Eso es en gran parte porque me conecto a esa comunidad gracias a estos videos que hago. Pero aún así me parece muy bacano porque yo en Bogotá, cuando vivía en Bogotá, tenía, todos mis amigos eran bogotanos. O sea, hasta donde yo me acuerdo, ninguno era de otro lado que no fuera Bogotá. Tal vez cerca. No sé, no era de Bogotá, pero sí era de Fusa, de Zipaquirá, de Cajicá, de cosas así. Acá en Canadá, ojo, Canadá, Vancouver, Canadá, 13 horas al norte de Colombia. Tengo amigos caleños, paisa, barranquilleros, bumangueses o santandereanos, llaneros. Tengo amigos, tengo conocidos de pasto. ¿Qué? O sea, tengo más diferentes. Es la misma cultura, todos somos colombianos, pero son diferentes ciudades. Son incluso diferente tipo de comida y diferentes tradiciones. Y eso me parece muy bacano. Entonces, para complementar la multiculturalidad, si es que estamos pensando en europeos, canadienses, americanos y o gringos, pero incluso en nuestro propia, con nuestros propios compatriotas. Entonces, eso me parece muy bacano y eso lo experimenté estando acá. Si hubiera estado en Bogotá, seguiría con puros bogotanos. Y horrolos. Con eso me despido, mi gente. Pues, me parece que estamos haciendo la tarea bien, estamos comprobando las cosas, vamos a seguir publicando videos. Y nada, me pareció muy, muy, muy bacana la despedida que hice acá. Entonces, con esa voy a cerrar el video. Y nos vemos en uno paróximo. A ver, los dejo con la despedida. Chao, pues. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo acá en los comentarios. Desde acá los abandono. Nos vamos a regresar por el mismo camino que ustedes ya vieron. Suscríbanse, denle like. Vean que los likes son bacanos, pero es mucho más chingas si lo comparten. Los dejo con las tomas de la cascada. Adiósito. ¿Qué pesa más? ¿Los miedos que nos meten? ¿O las motivaciones que nos dan? ¡Qué chingas! ¿Qué pesa más? ¿Los miedos que nos meten o las motivaciones que nos dan? Definitivamente la motivación nos llena. Nos abre el camino. Y los miedos no son simplemente más que eso. Miedos que de hecho necesitamos ir a comprobar. A ver si sí nos da miedo. A ver si sí es como es. A mí siempre me ha gustado comprobar. Si se me ha ampudo, yo por qué no. Chao, pues.